Música Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Café Diario Desde los talleres de Diario El Divisadero Hoy junto al geólogo Manuel Suárez Bueno, seguramente su nombre no les dice nada Su profesión tampoco Pero él y su hijo hace, me va a decir, cuántos años Descubrieron en la zona de la cuenca del lago General Carrera Ni más ni menos que el Chilesaurius Diego Suárez Nombre que le puso obviamente en honor a su hijo Que en aquella época tenía siete ¿Qué edad tiene hoy día tu hijo, Manuel? Veintisiete O sea, fue hace veinte años este descubrimiento Que ha trascendido a la ciencia Sobre todo a la paleontología Y que hoy día, bueno, ha marcado un hito relevante Porque por estos días Y a propósito de eso, Manuel se encuentra en Coyhaique Volvieron los fósiles del Chilesaurius Diego Suárez El otro, yo no lo voy a decir porque no me lo puedo aprender Que son restos fósiles que fueron De una u otra manera Llevados a Argentina para Dejarlos lo mejor presentado posible Con un trabajo de expertos en paleontología Que permite hoy día devolverlos al Museo Regional de Aysén Y tenerlos ahí como un patrimonio de toda la gente de la región Ha sido un camino largo Pero yo le sintetice la historia ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días Me imagino que esto es el corolario de un trabajo De muchos años Y te veía bien emocionado Y orgulloso cuando estos fósiles fueron mostrados Y se hacía ese detalle de la garra Que fue prácticamente rescatada Sin ninguna amagulladura Cuéntanos un poco Adéntranos en este mundo de la paleontología Donde la región está en pañales Pero tiene un tremendo potencial Buenos días Un placer estar acá Recién tuvimos una presentación Unas charlas En el museo Y antes que nada Ah, el nombre no se lo puse yo El Diego Cosaresia No, se lo puso Fernando Noval Paleontólogo argentino Ah, perfecto Pero en honor a tu hijo Sí Digamos Claro, porque él lo descubrió Pero no fue chochera mía Sino que Correspondía, digamos El reconocimiento a mi hijo Pero correspondía Yo no sabía Pero fantástico Y ahora vengo del museo Donde se presentó Porque se hizo una presentación En la cuenca del lago De los fósiles Y también como inicio De lo que es un proyecto De la región De Geoparque O Parque Geológico De la cuenca del lago Entonces Un parque chelenco Sí Sí Pero sí Con dinero de corfo Y entonces Me tocaba la parte ahí De la geología Paleontología Y todos los hitos Geológicos Que hay en la región Y Lo fantástico Era los niños Lo voy a contar Por parte En el aspecto Como yo lo he Analizado Esto que ha pasado Primero Primero Se encuentran Los fósiles De dinosaurios Después se Identifica La importancia Que tiene Que según Paleontólogos Sería El gran hallazgo En los últimos 100 años Y luego Uno empieza a ver El impacto Que tiene En la zona En los niños Y esa parte Es la que ahora Habiendo estado En Chile Chico En Mayín Grande En Guadal En Cerro Castillo En que hay estudiantes Y nosotros En Mayín Grande Y en Guadal Niños más chicos Y hoy día Acá En el Museo Regional de Aysén Ver Cómo los niños Empiezan A tomar A vestir Más Su territorio Su cerro Con dinosaurio Y lo hacen Más propio Le empiezan A agregar Capas A este conocimiento De que en los cerros Hay piedra Hay lengua Hay animalito Hay dinosaurio Y eso es fantástico Es otra dimensión Que he estado viendo yo En todo esto Que ha tomado Tanto tiempo No hemos estado Todo este tiempo Dedicados a eso Pero son 20 años Desde que se descubrió Y ahora los niños Saben Preguntan Y tienen una personalidad Fantástica No tienen empacho En preguntar cosas También empoderados Del tema paleontológico Paleontológico Y personalidad también En Ballín Grande Una maravilla Ahí en el colegio Con el profesor Robinson Fantástico Y después nos dieron Era como un grupo grande Nos dieron una cazuela Riquísima Y de ahí seguimos a Guadal Y ahora terminamos acá Y bueno A mí me encanta la región Soy magallánico Y crianza Trabajado Empecé a trabajar En el año 69 En la zona del Cabo de Hornos En Bote Así que me encanta Oye Manuel Y cómo se resguarda Todo ese patrimonio Paleontológico Que obviamente Hay todavía Porque tu descubrimiento Y el que han hecho Otros profesionales Deben ser La puntita de un iceberg En una zona de Históricamente Donde pudo haber Mucha presencia De este tipo De animales Y que hoy día Poco a poco Comienzan a florar No con los cambios Que ha habido en el mundo Hay que resguardar Hay que crear Sítulos de conservación Hay que establecer Una institucionalidad Especial a tu juicio Está Consejo de Monumentos Nacionales ¿Con eso basta? No No, no basta No Está la cosa legal Que no se puede tomar Un fósil Pero es la gente Del lugar Donde están los dinosaurios Son muy difíciles De encontrar Muy difíciles De sacar No, no Es una Es un Es un concreto Donde están metidos Los huesos Así que Y no se ven No es cosa Que uno se tope Pero cerca de ahí Al otro lado De un río Están Hay otros fósiles No tan No tan fantástico Como esto Por su impacto Mundial Y en la evolución De la vida De los dinosaurios Del chilesaurio Por ser Características anatómicas De carnívoro Pero es un herbívoro Pero Están estos otros Que se llaman El Santa Cruz Que son fósiles De mamíferos Muchos más jóvenes Que el otro El chilesauro Tiene 150 millones de años Estos otros Tienen 18 17 millones 150 17 Pero también Están extintos Esos son muy fáciles De sacar Y esos son los que De repente Se han comercializado Se han sacado Esos son más Complejos De cuidar Porque ahí Desde el punto De vista De la geología El paso De los años Va generando También una transformación De los restos óseos Del animal Lo va Se va como Apoderando De eso Que es lo que tú Me contabas Con esta Garra En el caso De los dinosaurios Están metidos En un concreto Y en Argentina Tienen el conocimiento Para Hay técnicos De paleontología Que son los que Sacan de la roca El hueso Sin romperlo Son artistas Después el paleontólogo Lo interpreta Lo que ve Lo estudia En el caso Esto De los mamíferos Están en la roca Muy blanda Entonces Es muy fácil De sacar Se lo pueden llevar Y eso Se lo han sacado Y todo eso Por ejemplo El caso De los dinosaurios Están en el Camino En el campo De los leiles Entonces Ellos están Muy conscientes De preservarlo La gente De Mayín Está muy consciente Son los Mejores Y primeros Guardianes Pero pueden Escabullirse Pero a los dinosaurios Muy muy difícil Porque es un concreto Es muy difícil De encontrar Los fósiles Manuel Haciendo un poco De pedagogía El chilesaurio De Guazarese La gente Se lo imagina Y se imagina De inmediato Un espécimen Que va a estar ahí Armadito Como un rompecabezas Y cada una De sus partes Se encontró Y todo eso Eso no es así Ustedes lo que han encontrado Y lo que han recuperado Paleontológicamente Son partes De la anatomía General Que tenía El herbívoro En este caso No es No es el bichito completo Está bastante completo Ya Perfecto Bastante Y son varios los ejemplares Y Ah Más de uno Perfecto Sí Y ahí estuvo El éxito Porque se pudo Se iba desde Parte de la cola Hasta la cabeza Y ahora En lo que se En las últimas Expediciones Que se mandaban A Argentina Para rescatar De la roca Se encontraba Otro pedacito De la cola No del mismo Animal Necesariamente Necesariamente Pero se podía ver Cómo continuaba La cola Pero no Son bastante Completos Si ese es Al principio Cuando había Huesos Sueltos Se decía Carnívoro Herbívoro Hay un carnívoro Y hay un herbívoro De algún tipo Y después Cuando se vio Que era un ejemplar Bastante No si es muy único Ahora Cómo se preservó Viene todo el cuento De que por qué Estaban también Preservados Y enteritos Esa es Para Tirar Varias Varios Naipes De hipótesis El por qué Era eso Y junto a eso Estaban los Los tres Especies De Dinosaurios Más grandes De cuello largo O sea Tenemos cinco Animales ahí El chilesauros Tres Cuello largo Que son Sauropodos Herbívoros Y el cocodrilo Que era como De 70 centímetros O sea Bastante ahí Burcus Burcus Mayingrandensis Por mayingrande ¿De qué manera Esto induce Al turismo Científico O al turismo Paleontológico? No sé cuál es el concepto Adecuado Pero hay mucha gente En el mundo Que visita ciertos lugares Del mundo Muy recónditos Algunos Precisamente por esto Por conocer El patrimonio Paleontológico ¿Es una oportunidad Para la gente De Maying De Guadal De Fachinal Todo esto? Absolutamente Ya está en el relato De la gente Que muestra Que hace turismo Ya Perfecto Y hay un ejemplo Muy bueno En Argentina Trelew En otra de las provincias Se han encontrado Muchos Muchos Dinosaurios Más jóvenes Que este Y Hay un Un libro De un periodista Argentino Que narra En la contratapa Dice La región Estaba quebrada Económicamente Y llegaron Los dinosaurios Y se armó El Museo De Trelew Egidio Feruglio Que era Un geólogo Italiano Y ahí empezó Y ahí empezó a llegar El turismo Que no iban A ver Trelew Iban a ver El museo Ese es un Fantástico ejemplo Muy bien Oye Y bueno Tú estuviste Lo del Geoparque Chelenco Y hay muchos Otros sitios En la región Que tienen interés Geológico Que es tu área Especial Y también Tienen interés Paleontológico ¿Cómo debe actuar A tu juicio Una opinión Bien personal El gobierno No regional Por ejemplo Que tiene aquí Mucho interés En que esto Se ponga en valor Pero también Se pueda preservar De la mejor manera posible Tiene que poner lucas Tiene que crear Material educativo Tiene que crear afiches Tiene que tener Un rol activo También para poder Valorizar O sea El ideal Ideal Que estamos hace tiempo Hablándolo Pero concretando poco Es tener un museo Mayen grande Una sala museográfica Porque un museo No es solamente Un archivo De fósiles O de roca Tiene que haber Investigadores también Eso es fundamental Pero Una sala museográfica O museo Como le llamemos Tiene que tener también Una cafetería Para el turista Se siente Algo para cargar La bicicleta Para cargar El auto eléctrico Cosas que vayan De la mano Claro Y Venta de productos Asociados A ese museo Libros que expliquen La historia De la tierra La historia Del chilesauro Todo eso Porque uno va A un museo Hay que transitar A eso A tu juicio Pero ¿Eso es relativamente Rápido? Ojalá Pero no en chico Yo antes pensaba Porque desde el principio Dije aquí Pensaba En esta casa No No se puede Porque Estaba llena de Era una casa muy antigua Y la vio Alguien de allá Me acuerdo Años atrás Claudio Hermosilla De Mayim Claudio ¿Qué le parece ver? Pues no Está toda polilla Ahora Era una locura Porque no era mía La casa Nada Era pensar Después En la cosa Hay Una piecita De la delegación Municipal Eso es pensar en chico Yo pensaba así Tiene que ser una cosa Porque esto Es de nivel mundial Hay que hacerlo a la Argentina Esto es de nivel mundial Y tiene que ser De nivel mundial Lo que se arme En Mayim La última pregunta Ya se nos va el tiempo ¿Tú estás viniendo Con regularidad Para acá? ¿Sigues interesado En buscar nuevos sitios Arqueológicos Perdón Paleontológicos O estás enfocado Solo en este Donde descubrieron El Tiresaudio ¿Cómo se desarrolla Tu pega acá? Tú eres académico De la UNAP Además Sí De Andrés Bello Sí Mira Tuvimos un proyecto Acá a FIC Con Ya No me acuerdo cuánto Pero muchos memoristas Memoristas que Vinieron a la región A hacer sus memorias Porque también En la zona De Portibañez Encontramos Un reptil marino De más joven Más joven Que el Que el De años Claro De como decir A los 130 millones De años En un mar El chilesado De 150 Como 20 millones De años Más acá Y eso también Es un área Fantástica Hay un Es un Preciosaurio Y eso nos liga A una Paleontóloga Por decirlo así Inglesa La Mary Ann Y toda una historia Una historia muy linda En Inglaterra De esta mujer Pero yo sigo Elaborando datos De la región Y publicando Trabajos de La región Y de la zona El campo de hielo También He seguido Viniendo Con el Instituto Chileno Campo de hielo Al lago Higgins Tengo Con Rita La Cruz Una Parcela Una cabaña En el lago General Carrera Cercano al embarcadero Frente al embarcadero De Mallín Grande Así que Vengo Cuando puedo Para acá Estoy comprometido Con este Parte menor Con el proyecto Del parque Que está desarrollando El museo Del geoparque Y hemos presentado Un proyecto Cada vez Como nos va En la región Que ya es de divulgación O sea Me encanta La divulgación De lo que hemos hecho Que es bastante De lo que se sabe De la geología Es bastante Para hacer documentales El libro Ese es el proyecto Y música Así que Esos son los planes A seguir El bichito Se te metió Y no te sueltas Jamás Y hoy Vinimos con Autoridad de investigación El decano de ingeniería Y de divulgación Con el medio Dos señoras Y el decano En dos días A ver A trabajar aquí A conocer Y Que eran maravillados Ellos Maravillados Y nos tocaron Dos días Pero fabulosos Entonces Ahora me entienden Dicen ¿Por qué Insisto Y me preguntan ¿Por qué Manuel insiste Por qué tanto acá Por la región Qué bueno Bueno Manuel Muchas gracias Que tengas un buen retorno A Santiago Y habrá tiempo A futuro Para conversar Otros temas Y muchas gracias Por haber Compartido Tu experiencia De vida Con la paleontología Con la geología Y con el potencial Que existe acá En la región No gracias A ti Es fantástico Estar acá Perfecto Así que Muy agradecido Y hasta luego Quizás cuántos millones De años más Estas máquinas Van a tener Esa categoría Pero no Naturalmente Muy distinta A lo de los dinosaurios Bien pues Junto a José Miguel Albornoz En la parte técnica Con El sponsor De nuestro sello Natural Coyai Que nos permitió Probar este rico café Que se hizo poquito Despedimos Este café diario Junto a Manuel Suárez Muchas gracias Por acompañarnos Muy buenos días Y hasta cualquier momento